Humberto Perucci fue uno de los fotógrafos profesionales más recurridos durante la época de oro del cine argentino. Era considerado como el as de la fotografía en color. Llegó de Italia a principio del siglo XX. Ya radicado en Argentina, se inició en cine junto a su padre, el pionero Emilio Perucci en 1923. Luego cumplió funciones de camarógrafo y ayudante de fotografía. Legendario camarógrafo, integró la productora a establecimientos filmadores argentinos, permitiéndole trabajar con los más eximios directores de la talla de Mario Sofici, Carlos S.C.H. Elieper, Daniel Dinaire, Hugo del Carril, Lucas de Mare, Fernando Ayala, entre otros. En cine, siendo muy niño, apareció en una escena en la película muda de 1915. Mariano Moreno Che, con Pablo Podesta, Silvia Parodi, la bailarina Rosario Guerrero, Felipe Fara, Olinda Bozani y Francisco Hicho.